¡Conspiración! ¡Sálfate! ¡Adiós! A ver, atención. La verdad que no podemos quedar ajeno del tremendo, justo, necesario, implacable fenómeno de movimiento femenino que hubo ayer y que en realidad me acabo de equivocar. No es femenino. Es algo donde todo el mundo está invitado, que tiene que ver por velar los derechos de las mujeres. Mujeres de las cuales todos nacimos, por cierto. Y que sin embargo, algo pasa con este nuevo milenio. Cuando estamos completamente tecnologizados, pareciera que no hemos avanzado, pero un solo centímetro en pos de la evolución respecto al trato y el respeto que hay frente a las mujeres. Más allá que acá tenemos toda la licencia y la confianza de juguetear con nuestras amigas, la verdad que hoy día quise traer un tema de máxima relevancia. Por si acaso, hay un documental al respecto que está disponible en Netflix y que tiene que ver sobre la vida, obra y manifiesto de Malala. Quiere Malala, si no la conocen, es esta pequeña niña que hoy día con 19 años, sin embargo, ella partió teniendo apenas 12 como una tremenda activista, velando por los derechos de las niñas y de las mujeres en Pakistán, lugar de residencia de ella que la ha pasado muy mal. ¿Por qué? Porque ella vive en el Valle del Suad, que ha sido asediado, controlado, dominado y doblegado por el grupo de terroristas más conocido en el mundo, que son los talibanes, y que han tratado de mitigar el poder, la participación y obviamente los derechos de la mujer en esta localidad. De hecho, ella en algún momento soñaba con ser doctora y después de todos los movimientos y discursos que ha planteado, dice, abandono mi sueño para convertirme en algo más importante para mi género y para mi gente, que es ser primera ministra de Pakistán. Así lo consignó la prensa cuando ella levantó, obviamente, la voz. Malala, he cambiado mi sueño de ser doctora para finalmente querer convertirse en la primera ministra de Pakistán. Ahora, cuando esta pequeña, que como digo, partió, ya les voy a explicar cómo, dónde y cómo fue descubierta, apenas teniendo 12 años, hoy día tiene 19, cuando ella desglosa nos damos cuenta que estamos frente a un ser humano completo, quizá forzadamente a convertirse de manera temprana en un adulto, hoy día ya son mujeres, son de mayor de edad, pero ya a los 12 años ella comienza a entregar discurso de este espesor y este nivel de importancia. Ella dice, Malala Josephzai, 2016, escuché sobre mujeres deportistas, astronautas, artistas que las hay, empresarias, por cierto, y otros sectores en los que ya destacaban, las mujeres, ¿no? Esto me permitió reconocer el potencial que tengo como mujer, muy empoderada ella, para lograr cualquier cosa en mi vida. Así, mi sueño de ser doctora, cambió por el de ser primera ministra de Pakistán, por tanto, ocuparme de todos los temas y brindar educación a mi gente. Ahora, maestro, ¿ella va a ser primera ministra? ¿En un futuro, perdón, a qué edad ya pueden empezar a asumir este tipo de roles? No, no, no sé el detalle, me imagino que ya con la mayor edad podrá, por lo menos, comenzar el camino. Ahora, la historia de ella, ¿por qué? La carrera ya prácticamente la ha hecho. ¿Por qué su historia es tan particular? Bueno, ella nació en el año 1997, el 12 de julio, en un valle que, digamos, tiene ciertas características semirurales y que ella podría haber sido una niñita más que asiste todo el día al colegio. Pero, de un tiempo, el grupo de terroristas, conocido como los talibanes, que se hicieron muy famosos, digamos, por parte del apoyo que hubo en el ataque a las Torres Gemelas, bueno, sabemos que eso no es así, pero sí, obviamente, el altercado que han generado en tomar posesión, imponiendo su cultura religiosa, fanática, brava, asesina, derechamente, en este sector ellos tienen una cultura tan machista que, finalmente, lo que hay que entender es que ellos consideraban que para que la mujer pudiera entender su rol en la vida, lo primero, habría que quitarle la educación, por lo tanto, impedir que ellas fueran al colegio, por ejemplo. Claro, y que crezcan y que sean mucho más entendidas en distintos temas, no solamente en este, porque, ok, qué lástima, qué lata decirlo, pero pasan a ser las protagonistas de un montón de situaciones y un contexto que, la verdad, son desafortunados, son injustos y son incorrectos. Entonces, pasan a ser las protagonistas y qué bueno que lleven este estandarte que, finalmente, nos sirva a todos. Además, la realidad donde ella ha crecido, maestro, digámoslo, es que vive en un país donde las costumbres son muy alejadas, son extremas con la mujer. Entonces, no solamente está una niña que tiene muy clara la película y sabe por lo cual tiene que levantarla y protestar, sino que es muy valiente porque lo está haciendo en un lugar donde las mujeres suman esto que es una niña, una menor de edad, y que están completamente cedados por este grupo de terroristas, o sea, ella arriesga su vida. Y, realmente, vamos a ver que literalmente fue lo que ocurrió. Ahora, no sé usted, maestro, pero, finalmente, ¿qué nivel encuentra usted sobre que, hoy en día, cuando los niños tienen una mayor opinión, cuando tienen un exceso de tecnología y, por lo tanto, información a la cual acceder, que ella, que no tiene nada, haya logrado, se lo pregunto en calidad periodista, pueda, de alguna manera, autoimprovisarse para convertirse en una voz válida a la hora de levantar el puño y exigir los derechos que le corresponden a cualquier ser humano. Lo que pasa es que cuando pasáis conectado, al fin y al cabo, te estáis dejando llevar por opiniones de otro. Cuando pasáis a leer lo que pasa en otros lados, te dejáis de opinar, entonces, sí, armar una opinión en base a la opinión de toda la gente. Hasta te olvidáis de tu realidad, incluso. Exacto, ¿cierto? Cuando ella nace en el lugar que nace, en el fondo, es una opinión real. Lo que está viendo, como le gustaría ver a los políticos, es lo que pasa en la calle. Lo que la gente real es problemas de las personas. Entonces, siento que lo de ella es mucho más auténtico. Creo que va un poco por ahí. Y la desconexión del resto del mundo ayuda a que su mensaje sea más auténtico y creo que es lo que... Fíjate que lo que dice es muy cierto. Y fíjate que ella fue lo suficientemente astuta, siendo que ella, por supuesto, está más preocupada de su entorno, y no es para menos, de la tragedia que viven a diario. Exacto. Pero logró subutilizar, a través de un pseudónimo, porque nadie pensaba que estaba hablando de una pequeña de 12 años, que ella improvisa y escribe un blog. Que luego, ¿cierto?, la cadena británica BBC descubre, casi por casualidad, que ahí lo estamos viendo, y finalmente comienzan a publicar lo que esta mujer, ella escribía con un pseudónimo, comienza derechamente a imponerse y a exigir todas las libertades y derechos que en ese momento le estaban siendo vedadas a las niñas, de entre el año 2003 y 2009 particularmente, que se les prohibía ir al colegio porque era una pérdida de tiempo y porque, en estricto rigor, con esto iban a tener herramientas de carácter informativo para finalmente entender cuál es su lugar en la vida y empezar a exigir, digamos, como los seres humanos libres que son. Ahora, ¿qué cosas escribían en aquel momento? ¿Por qué llamó tanto la atención? Porque eran bravas, para nada ligeras, y con un tremendo llamado a todos los habitantes de este planeta a que esto no podía continuar así. Atención. Podemos escribir, esto es 14 de enero de 2009, atención, 12 años, más ni menos, ¿no? El director, dice ella, anunció las vacaciones de invierno, pero no mencionó la fecha en que la escuela volverá a abrir. Es la primera vez que ocurre esto. Mi conjetura, muy inteligente de ella, es que el Talibán va a prohibir la educación en las niñas. Por supuesto, algo que se extendió hasta ese año 2009. Ahora, digamos una cosa, ella tiene, perdón, las frases que hemos leído, yo quiero que juegue a la niña porque dice sin ningún despertajo, o sea, los niños no mienten. Es crudo, es duro, pero es la realidad. Los adultos tienden a disfrazar la realidad, a ponerle palabras más lindas. O sea, de frente a ninguna acusación también. Oye, ahora, Dominique, ¿cómo que esto puede uno traerlo también a la realidad de uno? Porque hay gente que puede ver esta historia, verla como tan lejana, ¿no? Tan fuera de lo que a nosotros nos pasa. ¿Puede uno tomar, desde tu punto de vista, este ejemplo y traerlo a nuestra realidad y usarlo en favor de la mujer? O sea, claramente que sí. Yo creo que también, o sea, durante toda la historia universal han habido mujeres estandartes que han salido a la lucha representando distinto tipo de cosas, independencia, qué sé yo. Luchas. Luchas, al fin y al cabo. Yo creo que ella es una más de esta generación. Ahora vos, ella pone sobre la mesa el tema de que, por ejemplo, las mujeres no podían estudiar. O les prohibían estudiar. Algo que en Chile tampoco es tan lejano. Hace cuántos años se puede en Chile las mujeres votar, ir a la universidad, ir a la universidad, 60 años, 70 años, hace muy poco. Tampoco están tan lejanos a nosotros. Claro, ahora es curioso porque aquí tú tienes un muy buen punto, porque vivimos actualmente en una época donde aquellos que gozamos de libertad, muchos tenemos, en realidad muchas personas tienen una venda en los ojos, que piensan que de lo que ellos gozan, el mundo va así. No. El mundo tiene una cantidad de facciones tan diferentes en términos culturales que hay lugares donde todavía las mujeres, más allá de lo que va a dar la cuenta en su lugar particular de vivienda, es que se les corta el clítoris para que no tengan placer alguno. Y eso lo hacen para que no logren, de alguna manera, alcanzar ciertos estados que, para no generar ningún tipo de independencia, para que ellas no exijan nada. Claro. Para que sean simplemente medios métodos, envases biológicos que generan vida, pero sin ningún respeto sobre ellos. Hay una cosificación del rol de la mujer, y es muy raro, porque si alguna vez funcionó bien en este planeta, dirá cuándo la mujer tiene el padre. Oiga, maestro, ahora usted sigue este documental está en Netflix, lo pueden ver, ahí está, es muy bonito. Pero hay algo más. Y hay más cosas, porque claro, ella empieza, se transforma en una especie de espía, si tú quieres, o alguien infiltrado que vive esta realidad y que logra comunicarle al mundo a través de este blog publicado por la... El diario de la Frank. Exactamente. Eso tiene consecuencias en ella. Hasta que un grupo de documentalistas, o todos en particular, ¿cierto?, que trabajaban por el New York Times, deciden ir a la búsqueda de esta mujer. No sabían bien que la tenía, ¿cierto?, si estaba en último año de educación, pero no sabían, no sospechaban, que tenía 12 años, y logran dar con ella, y de ahí, por primera vez, Malala se muestra al público. Habla públicamente. Habla públicamente. Con cámara. Quedó todo sorprendido. Parte de su comentario, lo que quiero compartir con ustedes, que ella muy pequeñita, cuando este par de documentalistas descubren que detrás de todo este tsunami de ideas y exigencias, existe tan solo una menor de edad que tiene las cosas muy claras. Atención. Atención. I want to become a doctor. It's my own dream, but my father told me that you have to become a politician, but I don't like politics. But I see a great potential in my daughter, that she can do more than a doctor. She can have, she can create a society where a medical student would be easily able to get her doctorate degree. ¡Qué importante el apoyo del padre también! Y creo que su padre también estaba muy involucrado con el tema de la educación, entonces ahí también hay un... te dice bastante... De todas maneras, aquí es importante en realidad el apoyo, como decía Camila, familiar y... Y masculina, es un país en donde va un poquito más como contradictorio con esto. O sea, no lo puedo haber dicho mejor. Lo que pasa es que cuando aquí... a ver, en sentido figurado, lo digo, donde el enemigo es el hombre, el hombre con su idea así completamente radicalizada, machismo, y que sea tu padre el que logra rápidamente limpiar, en el caso de esta pequeña mujer, esos ideales y que le incita a luchar por su género, a mí me parece que aquí, digamos, es la cruza perfecta a la que nosotros, y para los que tienen hija, digamos en mi caso, tengan ese grado de motivación perfectamente claro. ¿Sabes que ayer en la marcha alguien dijo eso? Era un papá que era como, oye, ¿sabes que yo era machista hasta que tuve una hija? Sí. Exacto, una cálcula muy bonita. Bueno, esto pasó, ella, cuando tenía los 12 años. Un año más tarde, obviamente, el gran regente de Pakistán la llama para que siga hablando, porque llama la atención. Aquí todavía se mezclaba un fuerte el discurso político que ella tenía, y también así como lo pintoresco que era una niña tan pequeña tuviera las cosas tan, digamos, flor de boca, ¿ok? Y de repente aquí ella se mete la gata en los caballos, porque dice, entre las cosas que quiero reclamar, no es sólo por la educación libre, permanente y completamente garantizada para las niñas en mi país, sino que además quiero ir contra esta idea de los matrimonios forzados, a los que muchas mujeres en este país son obligadas, y peor aún, aquellas que no, por distintas razones, no logran conseguir pareja, son tratadas como si fueran perros, porque ya no entraron en el circuito de la sociedad, para lo cual fueron convocadas culturalmente en Pakistán, y ahí es cuando finalmente, teniendo 13 años, al año siguiente al documental, se le entrega el Premio Nacional Juvenil de la Paz en Pakistán. Y ahí, ahí estamos viendo la foto, y ahí quedó la patada, porque llamó de inmediatamente la atención del mundo, del mundo, pero por desgracia, también de los talibanes, que son los que tenían el dominio del lugar donde ella vivía. En algún momento dejaron pasar los blogs, las cosas que escribía y todo lo demás, pero cuando ella se convierte en una llamativa, en una líder de opinión, activista, y siendo tan pequeña que la gente comenzó a decir, ¿te sabes qué? Esta pequeña la tiene toda la razón, y comenzó a hacer un llamado genérico a las niñas y a las mujeres en general, dijeron, esto no queda así. Fue entonces que, durante también una celebración, donde ella era la figura principal, se acerca un talibán y le da tres disparos, dos por lo menos de ellos caen en el cuello y otros directamente en la cabeza. Tenemos la noticia. Ahí está Malaya, activista pakistaní, de 14 años ya entonces, baleada en SWAT, que es el valle donde ella vive. Ahora fue terrible. Ella estaba en el bus escolar, en ese momento, después que habían terminado la actividad. Y se, exacto, y se sube un hombre que pregunta, ¿quién es Malala? ¿Quién es Malala acá? No te puedes creer. Ella dice, le levanta la mano, ok, saca una pistola y a quema ropa, arriba, le dispara, estos tres disparos, siendo los más mortales, uno en el cuello y otro en la cabeza. Ahora, claramente, la vida, el destino, quería que ella viviera. Claro, está, claro. Ojo, no la sacó gratis, ella tiene problemas de visión en el ojo izquierdo, prácticamente no oye de un oído y tiene parte de su rostro también paralizado, el cual se se está tratando y espera que en algún momento recupere la completa normalidad en ese lado de su cuerpecito. Sin embargo, tiene problemas en el ojo izquierdo. Igual es un milagro que esté viva, o sea... Sí, sí, claro. Y el atentado te denota que más allá de la edad que tengas, cuando estás diciendo las cosas reales y estás atacando los problemas de la gente, alguien siempre te va a ir a buscar. Para decirte que está en contra de lo que estás diciendo, o sea, imagínate lo power que vaya a matar a una niña. O sea, la están viendo como una provocadora que va en contra de todas las creencias y las costumbres que tienen. Por supuesto, es una amenaza, derechamente. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ella, ojo, lejos, porque si estamos hablando de una pequeña de 14 años, que de repente sucede esto, ahí incluso hasta el papá, yo como papá diría, ¿saben qué? Uy, Dios mío. Qué buen trabajo ha hecho, pero mejor retírate. Claro. No te quiero ver sufrir. Entonces, ella pide, no asilo, pero de alguna manera necesita un tipo de rescate mediático en países, digamos, donde sí existe libertad de expresión. Y ella va a Inglaterra, ahí va al Daily Show, absolutamente con Jon Stewart, y ella comenta respecto a todo lo que le ocurrió en aquel atentado. Y yo siempre pensaba que el Talib venía y él me mató, pero yo decía, si él venía, ¿qué harías, Malala? Then I would reply myself, Malala, just take a shoe and hit him. But then I said, but then I said, if you hit a Talib with your shoe, then there would be no difference between you and the Talib. You must not treat others that much with cruelty and that much harshly. You must fight others, but through peace and through dialogue and through education. Then I said, I'll tell him how important education is and that I even want education for your children as well. And I would tell him, that's what I want to tell you. Now do what you want. We've got a lot of truth and I want to tell you, and I said, I want to tell you what you su atentado, a los 15 años es llevada a la Organización de las Naciones Unidas a la ONU, y ahí es donde ella reformula reestructura, subraya y consigue exclamaciones, vuelve a poner otros puntos de importancia respecto a los derechos ya generales, niños, niñas, hombres, mujeres y la libertad de expresión que es necesaria para tener a cabo completo un ser humano total en lo que es tu vida. Atención. Yo soy solo una de ellas Así que aquí estoy Así que aquí estoy una mujer entre muchos queridos amigos En octubre de 9 de octubre 2012 los talibanes me cortaron en la parte izquierda de mi forehead They cortaron mis amigos también They thought that the bullet would silence us But they failed And out of that silence came thousands of voices The terrorists thought that they would change my aims and stop my ambitions But nothing changed in my life except this Weakness fear and hopelessness died strength power and courage was born No, te vas a ¿No? O sea Lo que sigue después es increíble hay una frase ese discurso es increíble es increíble O sea yo estoy emocionadísimo ¿Sí o no? Es increíble porque además uno tiene un discurso más construido pero yo tengo 40 años todos tenemos más de 30 ¿Y una niña? Ella tiene 14, 15 años Exacto ¿Y si es lo que llama la atención? Nosotros los 15 estábamos No, no Y mírale la cara en su cara se ve todo por lo que ha pasado O sea, es impactante ver una niña de esa edad con su cara toda marcada y todo y con ese coraje para seguir luchando es heavy Ahora, hemos ido a llevar este tema porque hay que entender de que nosotros no vivimos asedidos por los talibanes nosotros vivimos en un lugar donde la mujer vota tiene mentira casi los mismos derechos que los hombres desigualdad de sueldo de oportunidad un montón de cosas pero el nivel de violencia que sigue existiendo en nuestro país es tan brutal que cuando nosotros decimos oye, qué medievales son las costumbres que tienen que estar con la mujer bueno, aquí hay casos que son aún peores que la realidad que viven estas chicas Camila, pero deja preguntarle a Camila porque te veo emocionada ¿Qué es lo que te emociona? ¿Sabes lo que pasa? es que es totalmente ademirable su nobleza Sí, eso ya Eso es Incorrompible su corazón Es que no es de esas personas que te remueve absolutamente todo y te hace dudar incluso de tus propias conductas aunque no se parezca en nada probablemente lo que a ella le haya pasado en la vida a ella y a su familia y un montón de otras personas también que vivían alrededor de ella Me pasa que que la desigualdad de género en el mundo es de verdad una injusticia